La personera distrital Carmen Teresa Castañeda instauró una acción popular en la que solicita que se detenga la destrucción del patrimonio cultural y arquitectónico de la localidad de Teusaquillo. La demanda fue admitida por el juzgado 35 administrativo del circuito de Bogotá contra el distrito. Según la personera distrital Carmen Teresa Castañeda, es debido a no hacer respetar las normas de control urbano y afectar la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Teusaquillo. Esta acción popular la estamos presentando a solicitud de muchos ciudadanos que residen en esta localidad y que se ubican en barrios que son de reconocimiento y de antaño cultural en la ciudad, como La Soledad, como Palermo, La Magdalena. Ha transcurrido el tiempo y se han ido llenando más de bares, de comedas y de todo. No hay una organización para las motos, los carros y eso hace que se vea mucho degenere, mucha intranquilidad. Las personas tienen que bajarse del andén para poder pasar las calles y hay abuelos, porque este barrio es de muchos abuelos, que les toca ponerse en peligro para poder seguir circulando. El Ministerio Público Distrital pide que se vinculen a la demanda 12 instituciones educativas debido a que no tienen la infraestructura urbana adecuada y generará a su alrededor ocupación indebida del espacio público por el parqueo de motos y vehículos. Yo vivo en esta localidad hace más de 20 años y he observado cómo los carros mal parqueados, la gente aquí fumando marihuana, dándole el bazuco, cómo se vende la droga y cómo delante del CAI están haciendo todo eso, eso es una playa completa. Parqueaderos que no cuentan con la autorización de la administración local de Teusaquillo y nosotros lo que le estamos pidiendo al juez es una forma de detener este desafuero y este agravio que se está presentando en la localidad es que las autoridades administrativas de la localidad de Teusaquillo hagan lo que tienen que hacer, o sea, controlar, aplicar el código de policía. Según la personera también se generan espacios de bares, tabernas, restaurantes, casinos, entre otros que causan desorden urbanístico en ese sector emblemático de la capital. Los decibeles en el ruido se han aumentado, están presentándose afectaciones en la salud para muchos, hay que hacer énfasis en que esta localidad es una localidad que tiene en su mayoría residentes adultos mayores y en ese orden de ideas pues para ellos está haciendo mucho más tortuosa su vida en este sector. Parece que sí es bueno porque igual la reglamentación en horas no, pues va a estar a las 11 de la noche, entonces tampoco es que afecte, como que esto tampoco es que sea vida nocturna y si ha movido un poco el comercio en el barrio. El ente de control pidió que se ordene a las entidades demandadas para que máximo en un año actualicen el listado de los bienes de interés cultural a través del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural con representantes de la comunidad.